¡Suscríbete al canal! Un Dead Horde 2 Necropolis ¿Vale? Es un juego de gestión de hordas De no muertos, esqueletos y tal Somos inigromantes, ¿vale? Invocamos bichos y con ellos hacemos un ejército Con el que, pues, arrasar A nuestros enemigos Me recuerda muchísimo a The Unliving que salió hace Hace poquillo y está en el canal, ¿vale? De The Unliving El no vivo o algo así, ¿no? Que era más o menos lo mismo, eras un invocador En pixelar muy bonito e ibas resucitando esqueletos Y además que quizá debería traeroslo para que lo veáis No sé si subiré este también The Unliving Porque salió de Early Access hace poco, si no me equivoco Bueno, si es así Tendréis también vídeo de The Unliving, ¿vale? Que yo probé la demo, no me acabo de convencer Y dije, cuando salga del todo, pues le daré Otro try Quiero probar este, a ver qué tal, ¿vale? Early Access Version Aún no está disponible, si no me equivoco Creo que esto es una versión para crear de contenido La necrópolis, ciudad de los muertos Todo cambió cuando los vivos inventaron las jarras de almas Un método para preservar a sus amados Ah, para evitar la muerte O sea, para que los muertos no puedan ir al mundo de los muertos Quedaron atrapados en esas jarras Aquí encima nos invadieron Quizá los muertos todavía tengan un as bajo la manga Está en inglés, desgraciadamente No sé si saldrá en español Necrópolis Catacombs Vale, voy a intentar jugar con mando A ver si es posible Si no, pues tecleo el ratón Hmm Undead King Rising Dice, los avariciosos scavengers Es como asaltantes o... ¿Qué coño caso? Tesoro, buscatumbas No sé cómo se le llama, tío Vale, se puede jugar con esto Ok, a ver qué tenemos Muévete aquí Apunta con esto Skeleton Warrior Este es el mapa De Omnirealm Era uno Estadísticas del mundo Vale Living Secrets Ok Bueno Relajaos ¿Qué es esto? Ah, vale Levanto Uh Call down Vale, ok Inventario Tenemos invent... ¿Puedo vender ítems? Para hacer espacio Vale, no tengo nada realmente Un momento Que tengo call down, eh Ahora Vale, ya tengo tres Comanda tus esqueletos Hacia los dummies Con LB, ¿no? Ah, les ordenas atacar Qué guay O sea, yo... Yo puedo atacar también Pero supongo que lo suyo es Utilizar tu horda, ¿no? ¿Cómo les... ¿Cómo les vuelvo... Aquí Oye, pues tanquean, eh Mis tropas Joder, pues tanquean, tú Wow A todos los que tengo... Hombre, son esqueletos básicos, ¿no? Pero parecen bastante tochos Habla con Rocky Es el rey de los no muertos Debes salvarnos Debes despertar O redespertar A la muerte Tiene una de las rocas brillantes Para el... Rise No, para levantar Que es algo así Vale, eso es la necrópolis The shiny rock ¡Eh, mi ejército! Seguid a vuestro rey Está guapo, eh ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Ah, construcciones! Las construcciones tienen una barra roja Que indica su vida Se repararán automáticamente Si no son dañadas por un tiempo Algunos edificios producen enemigos Vale, hay que destruirlo entonces Come here Come here Portalstone to Darklands Está un poco alto, gente Creo que sí, ¿verdad? Perdón, me he equivocado Está un poco alto Me mucho mejor Muy bien Esa roca brillante Es increíblemente poderosa No lo entiendo del todo Pero la muerte lo hará Encuéntrale en la necrópolis En las ruinas de la necrópolis ¿Asumos de nivel? Necrópolis en ruinas Tu ciudad yace en ruinas Es tiempo de reconstruir la ciudad Y recuperar su antigua gloria, ¿no? A ver ¿Podremos ir construyendo Y desbloqueamos cosas? O sea, mejoramos nuestras tropas Y cosas así Eso tiene que estar guay, ¿no? A ver Tenemos minimapa ¡Eh! Follow me Command cap full Ah, lo tengo al límite Tengo 19 guerreros Vale Aquí hay un boss, parece, ¿eh? Hay una calavera Vale ¿Qué es esto? A muerte ¡Ah! Excelente trabajo, su excelencia He sido derrotado por los invasores Que destruyeron este lugar Pero no acabaron el trabajo apropiadamente Necesito su ayuda para reconstituirme Tráeme la piedra del portal Vale ¡Come here! ¡Come here! Habla con la muerte Ya está A ver ¡Dead! Será como el núcleo de la base, ¿no? Puedo recuperar parte de la necrópolis ahora Ok Hay mucho trabajo por hacer Necesito refuerzos Intenta levantar más minions O sea, más sirvientes de esas estatuas Siempre podrás invocar minions, no sé qué Ok ¡Uh! Como se ha reconstruido todo ¡Qué lindo! Aquí hay una fuente de vida, supongo ¿Aquí se curan, mis bichos? Tengo 15 esqueletos ¿Por qué tengo tan pocos? Antes tenía 19 Ah, mira Coste de comando 9 DPS 20, ataque speed, no sé qué Vale, levanto mi límite He hecho mi límite, perdón Esto no sé qué es Aquí hay unas estatuas Ah, los diferentes Los diferentes tipos ¿Veis? Ok ¡Bien! Es tiempo de reconstruir la necrópolis Los invasores han capturado a nuestros ciudadanos En sus almas En sus jarras de almas Y los han deportado Aventúrate a las tierras de los vivos Y regresa a esas almas A la necrópolis El portal a Darkland A las tierras oscuras Está abierto Después de que los vivos inventasen las jarras de almas Nuestra necrópolis quedó vapuleada, ¿no? Bueno, despopulada O sea, despopulada, vapuleada O sea, sin gente Los vivos usaron las jarras Para prevenir que las almas Entresen a la necrópolis después de morir Debes ir y recuperar esas jarras Si deseas que la necrópolis florezca Gente, perdón Si traduzco mal Lo intento hacer lo mejor posible Sabéis que mi inglés no es el mejor del mundo Pero bueno No está mal traducido O sea, no está mal Escrito el juego No es un inglés muy complicado Eso está bien Hay juegos que tienen inglés súper complicado Súper técnico Con palabras así súper raras Sinónimos extraños Y es como, joder, loco Vale, puedes moverte más rápido Utilizando el hover, ¿vale? Si estás fuera de combate El tiempo es suficiente Ah, mira, aquí bien Volando Qué guay Sal de la necrópolis Está lindo el juego, ¿no? Está guapo Me está gustando, tío ¿Habrá voces en este juego? Tenemos minimapa, eh A luchar Pelea, coño Logres bloqueado Darklands Reventad esto ¿Puedo reventar yo esta caja? Sí Alcanzado el nivel 2 Has ganado tu primer nivel Felicidades Después de subir de nivel Puedes escoger una carta Para este nivel A ver Uh, un poquito Rocklight ¿No? Esto Jack of Mind O sea, eh ¿Qué significa Jack? Como Ah, no As no No me acuerdo, gente Esto que me da Ah, esto es maná Esto es vida Y esto es poder De báculo Eh, no me gusta Nada Este me quita daño Melee Me quita poder De báculo Supongo que ese menos Significa que me lo quita, ¿no? O es que no me da nada Comand más 20 Maná más no sé cuánto Supongo que me llevaré la vida O el Staff Power A ver Orde Info Este es de Melee Staff Power Tengo cero Melee Tengo cero también Vale ¿Cómo salgo de aquí? Aquí ¿Y estadísticas? Vale Eh Eso no me da vida Pero me da Staff Power Voy a llevar esto Supongo que me da vida Come here Come here Ahora puedo tener Un Grupo mayor ¿Sabes? Daga DPS 114 Se requiere nivel 3 Me lo voy a llevar Por si acaso, ¿no? Has encontrado un objeto Gestionar tus objetos Entro inventario Escoge cuál usar Bla, bla, bla Ok Vale, puedo entrar ahí Pero puedo explorar por aquí también, ¿no? Para que las ratas atacan, ¿sabes? ¿Las puedo levantar? Las ratas Si le estás pegando No genera tropas Vale Entreteneos ahí Dinerito, ¿no? Command cap Los segmentos del anillo Es tu horda Vale El espacio en los anillos Es el cap De las tropas Vale O sea, el límite Todas las unidades Deben Ok Caber en ese anillo Diferentes colores Representan diferentes tipos de unidades Vale Lo entiendo Sencillo La verdad Porque hay unas puertas Darkwoods ¿Es un poco mundo abierto o qué? O sea, ¿puedo ir por donde me plazca? Kletus A ver Estás en una misión Ordenada por la muerte Bien Vuelve a hablar conmigo Cuando hayas terminado Oye, ¿y esto? Eso es para irse, ¿no? Vale Ahora empezaré a volar enseguida Ahí está ¿Por dónde era? ¿Por aquí? Ah, esto es para curarme Nice El mapa quizás es un poco simple, ¿no? Toma Follow me Estoy a punto de subir al 3, ¿no? Attack Indigo Jones Ese que es un héroe Míralo Es como un héroe, ¿no? Un élite Venga Indigo De puta casa Una guadaña, chaval Toma Aquí que hay Dinerito, ¿no? Vale, a ver Mi espada es de 76 de daño Esta es mejor Máximo de objetivos Por golpe 5 Daño por golpe Más 5 Velocidad A ver, vamos a probarla ¿Y si me la pongo aquí? No Puedo pegar a varios enemigos a la vez ¿No? Seguid a vuestro rey Esto que es, por cierto Es lenta, ¿eh? A ver, vamos a probarla Hombre, está guay eso de pegarle a varios a la vez Está muy guay Esto no sé qué es, ¿eh? Esto que acabo de romper aquí ¿Te he metido crítico? Un hacha Gigante Vale Va a hacer bastante daño el hacha Follow your king Oye, pues me gusta mucho la guadaña Uh, mira, otra Romperla Ey, ¿ese cofre de allí? ¿Cómo llega ese cofre de ahí? Volando, quizá A ver, vuela Ahí está No puedo llegar No hay ningún camino disponible Para llegar a ahí No me gusta la guadaña O sea, la guadaña está bien Pero quita muy poquito, ¿no? ¿Y el hacha esta? Me la voy a quedar, me la voy a quedar Pegar a varios enemigos está bien Un poco lenta Follow your king Es que como pego a todos a la vez Qué guapo, tío Voy a coger esto No sé que desaparezca el oro ¿Cuánto oro tengo? Qué puta idea ¿Qué ha sido eso? Ah, vale Cuando salen tropas Vale Me he rayado yo ¿Qué es ese cuerno? Es aquí en casa Commoner Soul Jard Vale Limpiar un área Te garantiza Una jarra de almas Llevarla de vuelta a la necrópolis Te dará un punto de talento Para tu horda Espérate, rompamos esto Baby Steps Me han dado el ogro I felt I felt something happened Podré coger lo del centro, ¿no? Mira, y tengo un arma también Hacha precisa Y la espada esta 117 Es buena, ¿eh? Vale Mira 147 El hacha Hola Coño de la puta madre Lentilla, ¿no? Hombre, one shotea Pero lentilla Vale, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con las otras salidas? Las otras puertas Vamos a probar la chatocha esta Venga, que flipas Me one shotearé enemigos seguro Está guay el juego, ¿eh? Scavenger's bug Dark woods Wait for the commander to build a house Ah Ay, no hablé con el otro tonto Que estaba ahí A ver, un momento ¿Se mantiene limpia la zona? Sí, ¿no? Sí, se mantiene limpia Nice Voy a hablar con el tontito Que estaba por allí A ver Buenas tardes Ah, vale No, este es para más tarde Pensé que quería que le hablase ¿Puedo ir para acá? Ah, está cerrada Creí que quería que le hablase Después de limpiar la zona Pero me dijo que le hablase Cuando termine con la misión de la muerte ¿Habrá voces en este juego? Espero que sí, tío Pesado soy, ¿no? Puede haber voces súper chulos Que te vayan matando tus tropas Y simplemente invocan humanos Y tú matas a los humanos Vuelves a levantar tropas Eso haría guapo, tío Vale, ¿dónde está el humano Que encontramos? Míralo Billy Esa jarra de alma No sé qué Muchas gracias Hola Puedo ser de gran ayuda Dice Contrátame para las casas La skeleton house Y tus esqueletos Podrán ganar talentos A ver Coño Hostia, hay un montón de Mira, esta cripta La hemos levantado ya Hay un montón de edificios En el mapa, ¿eh? Reparad Asigna a lo que Vale A ver Tengo un punto Los esqueletos Recién 25% menos de daño De las lanzas Y las flechas Dice El coste de comandar esqueletos Se reduce en 1 Esqueletos a distancia Ganan 120 de rango Los arqueros Las flechas De los arqueros Se vuelven De veneno Bueno, envenenan al enemigo Por 15 daños A lo largo de 5 segundos Incrementa la vida En 15% Incrementa el daño De los esqueletos guerreros En 15% Esto mismo, ¿no? 250 Asignar 1 ¿Cómo asignar 1? ¿Un solo esqueleto Tiene esa mejora? Desbloquear Asignar 1 ¿Asignar 1 qué? A ver, entiendo Que ahora todos mis esqueletos Tienen daño aumentado ¿No? Gracias por la oportunidad De devolverte El favor, ¿no? Y la gratitud Recuerda Commoners Freed from a full jar Vale, los commoners Que liberes de las jarras Te darán talentos Ok Vale, puedo contratar Ahora hacen 23 de daño ¿Lo veis? Espera, ¿te puedo vender cosas? Por ejemplo esto ¿Cuánto cuesta venderlo? Ah La guadaña me la dejo Porque me mola, tío Vale A medida que crece esto Hay que buscar Blablabla Ok Expandirse por el reino, ¿no? Los Benpoints La red de Benpoint No sé qué Es una vasta red De portales Que te permiten viajar rápido Encuentra a Kletus Vale Mapa del mundo A ver Mapa del mundo, tío Ahora con Kletus Allí Ok O sea Es un poquito también De mundo Tiene un poquito también De mundo abierto Acotado Limitado Pero está lindo El juego, tío Tiene este concepto RPG Que me está molando, ¿eh? O sea No es solo gestión de horda Y aventura Y tirar para adelante Con las tropas que tiene Sino también tiene su rollito RPG Subir de nivel El personaje Talentos de las tropas Está guapo, loco Mi amigo Gregory usaba No sé qué La red de... Deberías hablar con él Vale Darkwood Vamos a limpiar esta zona Abró un boss Qué pesa con los boss Prefiero la guadaña, tío Tu horda no es efectiva en combate Cuando te están siguiendo Ah, vale Hay que ordenarles pelear Claro Call down Hostia 1600 Costaba el hacha Igual no tuve que haberla vendido, ¿eh? Mira, Gregory, ¿no? Dice El Bainpoint Network La red no sé qué Vale Es una cosa gloriosa Pero ya no funciona Robaron la... El pump Es como... Mierda No me sale el nombre, tío Con el que usaban... Con el que le daban poder a la red Vale Hay que recuperarlo Ya está The chest is locked ¿Qué es esto? Ah, esto era el waypoint, ¿no? Vale, esto es por aquí arriba Vamos a buscarlo Back to formation Back to formation Definitivamente La guadaña Es la polla, tío Pegarle a todos los enemigos a la vez Me parece Muy bueno Porque no subo de nivel Llevo en ese punto de nivel Medio año Las torres son Muy peligrosas O sea, muy... Sí Hacen gran daño Y tienen mucha vida Vale Realiza bien ¡Hostias! ¡Hostias! Aquí tiene que haber utilizado el hacha Para bajármela rápido Vale, que había cadáveres, ¿no? Sí No rest for the wicked No rest for the wicked Here, Herschel Vale Eh, Herschel no era The Walking Dead The Walking Dead El viejo Aquí me levanto unos cuantos Ya me encargo yo Tranquilos Lo voy a romper mañana, eh Mira, vamos a centrarnos Allá arriba La caseta, dale ¿Por qué matáis las pobres gallinas? Level 3 Papi Tío, salen muchas tropas, ¿no? Muy seguido Vale Ahí, ahí Pégate las dos casas a la vez Que si le estás pegando No salen enemigos La de puta madre eso Vale, ¿qué tenemos? Daño a melee Quiero este Decía que puedo tener más tropas ahora Eso es Follow me Bend point Pump Ah, ¿es un corazón? Perdón, Gregory Hay dos torres En el otro lado Hostia, eso va a costar, eh No, y podemos reparar El acceso A lo que sé Tengo un premio para ti Un efigie Las efigies te dan acceso A nuevas unidades A ver Esos tokens de necromancia Son necesarios para invocar No muertos Puedes desbloquear Nuevos tipos de no muertos Para tu gorda Regresando las efigies Al altar de las efigies En la necrópolis Uh, qué guapo Tío Ahora con Gregory Vaya Cada vez que encuentres No sé qué Un portal de estos Puedes utilizarlo Para viajar rápidamente Entre los portales Que hayas desbloqueado ya Vuelve a la necrópolis Como que aquí, ¿no? Ah, qué guay esto Ahora puedo volver a la necrópolis Pillar arqueros Invocar arqueros Vale ¿Era aquí? No Esqueleto en house Ahora pueden esqueletos, ¿no? Reparar Asignar Asignar Hay un montón, ¿no? Hay un montón de tipos ¿Cómo hago esto? Puedes... Ah, vale Puedes despedir unidades, ¿no? A ver ¿Cómo... Dismiss? Vale Ah, coño Que la barra esa es de las tropas Yo pensé que era lo de la experiencia Soy gilipollas Vale, ya estaría Unos cuantos... Más melees que arqueros, ¿no? Tengo nueve arqueros Y catorce guerreros Ok Vamos a completar esta zona, ¿vale? Por favor, que haya un boss Me gustaría mucho que haya un boss Darkwoods Vamos Ah, mierda ¿Qué pasa ahora? Ah, habla con la muerte Se me pasa por impaciente Rest For the livings Ok, excelente, vale Eh... La red está bien No sé qué Para el futuro Nuestra misión de las armas De las arras de alma continúa Ve a liberar el bosque oscuro Stone by stone We shall rebuild We shall rebuild Pero, ¿y dónde veo la experiencia que tengo, tío? Para subir de nivel y eso Habla con Gregory Se ve grande O sea, se ve bastante grande el mundo Y el nivel Y largo el juego, ¿eh? Esto lo podemos vender ¿Mi personaje? ¿Experiencia o algo? No puedo ver la experiencia, creo Vale, muchas gracias Total, los humanos han capturado al mercader Debes liberarle Toma la llave Y llevo el mercader A la ciudadela Y me venderá armas Y cosillas, ¿no? Por ahí hay otro camino ¡A pelear! Me encargo yo de los arqueros Tranquilos Me han matado a peña, ¿eh? Vale, ¿qué levanto? Voy a levantar al arqueros Seguid a vuestro rey Vale, vamos a dar una vuelta por aquí, ¿no? Por el bosque Cuanta peña, ¿no? Joder ¿Qué levanto? ¿Esto qué es? Ah, es un botón ¿Hago así? El cofre está cerrado Aquí hay otro botón Ah, vale ¿Cómo hago esto, tío? No puedo, ¿no? ¿Cómo puedo abrir eso, tío? Vale Vale, un par de guerreros más ¡To the victory! Más placas de presión aquí Thank you The gate Alicia Vale, voy a levantar Tropas Amele Uh, vil escuro Es que viene torre ahora, ¿eh? Alicia Vale, ten cuidado de las torres de vigilancia Tienes que tener paciencia Y tener una horda formidable Para poder destruirlas Ah, que son dos Lo mejor es engaguear Una por una, ¿no? Vale, igual lo suyo es primero Vale Vamos a levantar peña Gran espada 169 de daño Vale, escúchame Voy a ponerme la gran espada esa Para poder matar esto más rápido, ¿no? Joder Joder, que si la mato más rápido, chaval ¡Maggie! Esta también es de The Walking Dead, la Maggie Vale Vale, un par de arqueros Romped las casas, por Dios Vale Nuevas herramientas Para nuestra venganza Otra jarrita, ¿no? El mercader Muchas gracias No sé qué Abrir una tienda Bien Pero, ¿por qué no puedo abrir estas cosas? No sé por qué no puedo abrirlo, ¿eh? Igual que el cofre que estaba abajo En la... El cofre que estaba abajo En el bosque, tío Tampoco pude abrirlo Vale ¿Y tú quién coño eras? Bob Ah, me ha dado una llave Ha perdido su colaboración favorita Con las arañas Recupérasela Anda, coño Esta es la visión secundaria Para poder abrir los cofres, ¿no? A ver Ah, vale Por esto no podía abrirlo Porque me salté la misión No hablé con él Ahí está Ahora sí lo completo del todo, ¿no? Ahora sí lo he completado del todo ¿Y qué me vas a dar? Vale Mis queridas calaveras 2.000 de experiencia 500 de oro Y una... Hostia, hay una arma legendaria Bueno, legendaria Me... Ganas 4% más de experiencia Las unidades hacen 46% más de daño Contra edificios Eh, eso está bastante guapo, ¿no? O sea, está muy bien eso, tío ¿Te puedo venderlo? No Rest If for the livings Y esa voz de... De alerta de Twitch Mira el mercader ¿Puedo reparar mi carro? Por supuesto que puedo Hombre, por supuesto Toma, dinero Me ha dado un palo de fuego Uh, vas a encontrar Tu primer objeto mágico Consume maná Index necromantia Es un compendio Que contiene Los principios de la necromancia Debes regresar Vale Tengo que buscar el libro Para ese señor, ¿no? Llave del pantano Los cobos han capturado Al maestro de runas Bla, bla, ok Vale Eh, gente Está guapo, ¿no? ¿Qué os parece? Está bastante bien Está bastante lindo Es una pena Que el juego todavía No tenga fecha de lanzamiento ¿Vale? Esto es un early access No sé si está abierto A todo el mundo Si podéis pedir access A un Steam O si sea solo para crear Este contenido Pero bueno Está bastante guay Tío, muy lindo el juego Espero que os haya gustado Dejad un like Suscríbete a esas cosillas Me duele un poco la cabeza Hoy es domingo Posiblemente haga stream De All Survivors ¿Vale? Me apetece El otro día hice stream De All Survivors Y me lo gocé Como un enano ¿Vale? El Brotato Beautiful Mystic Survivors El Rougenesia El Vampires Si os apetece Tenéis el enlace en la descripción Un besito Nos vemos Chao Un besito